La Fuerza Pública de Punta Arenas en el sector del Roble logró decomisar un contenedor que había sido robado en morotina y dicha acción policial generó también con la detención de tres sujetos que al ver la presencia policial se intentaron agarrar a la fuga. Dicho contenedor estaba lleno de zapatos y es parte de las acciones tendientes a disminuir el asalto a contenedores y trailer en todo lo que es la Ruta Nacional 1. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.